En Cuba solo una pequeña minoría viven rentados y es muy común ver toda una generación viviendo en la misma casa. Pues tanto rentarse como comprar es imposible para la mayoría. Así que muchos optan por la interminable tarea de construir su propia casa encima de la casa de la familia. En este video les voy a enseñar una zona menos desarrollada de mi ciudad, para que puedan apreciar cómo se construyen las casas aquí. Precios, equipos, mano de obra y otras cuestiones para adentrarnos más en la vida cotidiana del cubano. Pero primero les voy a enseñar un pequeño trabajo que se hizo en mi propia casa, para que vayan teniendo una idea de cómo funciona la construcción aquí. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Pero es el tema de la tierra? No, no, no. y ahora falta que hay pelando un cable para amarrar cabilla para amarrar cabilla en serio hay 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 ahí ah 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 no queda más en la cuenta de un tonto un tonto un tonto tipo así 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 y así para acá así 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 y así 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 y y mientras le enseño las calles les voy a ir comentando porque estas casas están estructuradas de esta manera con que materiales se construyen los presos y otros y otras cuestiones que les puedan interesar. Aquí vemos una casa cuya estructura parece haber sido construida por partes. Es común ver que primero se construye lo básico como la sala o la cocina y luego se añaden otras habitaciones según los recursos disponibles. Por eso muchas veces el techo o las paredes no siguen un patrón definido. También es común ver casas con techos de fibrocemento, un material bastante usado aquí. El fibrocemento aunque es más accesible que otros materiales, aunque no es barato, puede tener efectos perjudiciales para la salud con el tiempo, especialmente si se deteriora. Además no es el más eficiente en términos de confort ya que no hay la bien del calor o el frío. También podemos apreciar casas con una estructura más hulida. En esta zona de Trinidad es probable que sea un hostal. Muchos de estos edificios tienen una fallada mejor cuidada y más amplia dado que reciben turistas y tienen una entrada económica que les permite arreglar sus casas. Es muy común ver casas en construcción. Aquí en Cuba las casas se construyen por fases dependiendo del acceso a materiales. Hacer una placa de concreto por ejemplo puede costar miles de dólares, lo que hace que muchas familias tarden años en terminarla. A veces la casa la comienza el abuelo y la termina el nieto. A lo largo de las calles también se pueden ver algunas casas en proceso de ampliación o mejora. La construcción en Cuba no sigue un solo estilo sino que se adapta a lo que se pueda conseguir ya sea cemento, bloques o incluso madera. Así es como se ven muchas de las casas aquí en Trinidad. Cada una es única no sólo en su estructura sino también en el modo en el que se construyó, paso a paso y con los recursos disponibles. Gracias por acompañarme en este recorrido. Si les gustó regalenme un like y déjenme saber en los comentarios qué les pareció el vídeo. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.